Y es hora vamos a regresar rápidamente hacia el Congreso de la República con Igor Emalca, por supuesto con más reacciones ante la renuncia del señor Bosa, jefe del IPD. Igor, buenas días nuevamente. Así es, Pilar, y con una voz además del deporte, Leila Chihuahán, de las filas del Fujimorismo. Me acompaña, congresista, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida a TVMAS. ¿Cómo ha tomado usted la renuncia de Francisco Bosa? Bueno, no me sorprende mucho la renuncia. Ya el día de ayer la bancada nacionalista lo invitó al retiro. Le bajaron el dedo, como se dice criollamente. Y lo que se juzga o lo que se quiere aclarar no son las cosas buenas, porque han habido cosas buenas durante su gestión, pero sobre todo las dudas que han quedado al final. No hay necesidad de ser presidente del IPD y pedir favores a extraños o pedir favores a terceros. No extraños porque Bosa ha declarado que lo conocía, de la familia, era amigo de él. Entonces yo creo que quizás se dejó llevar un poco, confió en quien no debía, ¿no? Porque ahora resulta que el señor Belagún Delocio es el amigo de todos. El que tenía los contactos, el que tenía las influencias y el que podía ayudarte a conseguir un alfiler hasta un puesto en algún ministerio, ¿no? Estas eran sus fanfarronerías, como se dice también. Pero bueno, hay que investigar. Espero que este no sea el caso de que la pita se rompe por el lado más débil. Le quería preguntar, ¿usted cree que ha ocurrido esto? Sí, definitivamente hay muchas cosas detrás todavía por investigar. Esos mails dicen mucho sobre qué camino se tiene que tomar ahora. Y espero que, así como los nacionalistas han salido a dar una conferencia de prensa y el señor Abugataz ha dicho de que se investigue hasta el final, caiga quien caiga, pues que realmente se cumpla esto. ¿Su renuncia a él igual debería venir a fiscalización al viernes? Por supuesto. Dentro del olimpismo y el deporte, como te decía antes, nos enseñan otras cosas, otros valores. Nosotros no podemos dejar dudas de cara a la población. Pancho ha sido un atleta reconocido, medallista olímpico, y por eso, por esa imagen que tenemos de él, esto se debe aclarar hasta el final. En la ciudad está Pilar Igashi. Pilar, no sé si tienes alguna pregunta para la congresista Chihuahua. ¿El congresista? ¿El congresista, sí? Ahora sí. Ah, perfecto, congresista. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Lo que llama la atención, congresista, es el silencio de la pareja presidencial tras esta grave denuncia que, por supuesto, como usted señala, no se está acusando directamente a nadie, pero se tiene que investigar. Sí, definitivamente sobre el señor Belaún de Lozio hay mucho, pero mucho silencio, hay mucho cuidado, y en su momento el presidente Ollantumala dijo, cuidado con lo que hablen, con lo que digan, tiene familia, tiene hijos. Entonces, hay cierta protección, ¿no? Eso es lo que se respira en el ambiente. En algún momento tendrán que pronunciarse, tendrán que decir algo. El señor Ollanta ha hablado de fútbol, pero no ha hablado nada del señor Bosa todavía, y tampoco del señor Belaún de No, por algo será. Ahora, algunos consideran que este empresario, este profundo empresario Belaún de Lozio, desde hace cuatro meses nadie sabe de él, no era simplemente un fanfarrón. O sea, que más arriba de él había personas que también formaban parte de toda esta supuesta organización que veía el tema del tráfico de influencias, en beneficio propio, por supuesto. Este señor lo conocemos por vídeos que hemos visto en televisión, que era una persona muy cercana a ellos en la campaña anterior. Ahora se le vincula, antes de su desaparición, porque está prófugo, se le vincula hasta con gobiernos regionales. O sea, muy presto a hacer favores. ¿Por qué? Porque tenían los contactos en las más altas esferas, ¿no? Así se dice. Bueno, con que se dice Chihuahua, gracias. Vamos a esperar, en todo caso, si se confirma en las próximas horas la conformación de esta comisión investigadora. Igor. Sí, por el bien de todos, que se aclare toda esta situación. Gracias. Perfecto, congresista. Muy bien, Pilar. En breve vamos a estar con Carlos Bruch, porque tiene que hacer sus descargos respecto a una investigación que, en su contra, precisamente por lavado de activos, que al parecer se le va a reabrir en el Ministerio Público, y también, por supuesto, por el tema de la Unión Civil y este informe favorable del Poder Judicial. Así, por más de 300 mil dólares, creo. Gracias, Igor. Vamos a rezar contigo, por supuesto, y a esta hora, cuando, en las 10 y 29 de la mañana, vamos a ver nuestro...